El presidente de la república no está solo, tiene el apoyo de su pueblo y vamos a seguir en la lucha, no nos vamos a dar por vencidos. Y no nos vamos a dejar engañar por gente como Gilberto Lozano que lo único que quiere es engañar al pueblo de México y hacerle que él lucha. No compañero, a nosotros ya no nos engañan, tenemos que jalar a la gente que les crea estos objetos, a nosotros ya no nos engañan. Y tenemos a la gente joven apoyando para que vean que hoy el México de hoy está más despierto que nunca. Que la gente ya no tiene miedo a que sea agredido por la inseguridad que se tenía antes. Que esto las refugias antes les pagaban para que no se agredieran. Deja que hable la juventud a ver. De la juventud. Yo creo que muchos jóvenes van a entender que nosotros vivíamos de una represión y que vamos a tener un futuro muy cruel. Y gracias a que López Obrador y más que nada existe ya la democracia. Estamos apoyando a nuestro presidente. Vamos a tener una esperanza de vida. Y bien, vamos al apoyo a él porque le agradezco a López Obrador y que nos quiero encerrar los ojos. Incluyendo a los jóvenes que conocen lo que digo, saben que hemos sido faltado a tristeza, hemos sido agredidos. Hemos sido incluso en el trabajo despreciados por ser de escuelas públicas. Entonces es gente que nada más reduce lo que tiene, pero no tienen el razonamiento de estudiar, no tienen el razonamiento de mejorar un país. Es gente mediocre, que tuvo muchas oportunidades y ni siquiera se dedicaron a pavimentar una calle. Es gente mediocre. Les gusta el dinero, pero no les gusta ser personas que mejoren a una población, que les dé derecho a los mexicanos, que tengamos el derecho a un futuro con prosperidad. Pero sobre todo, que quede claro que esta gente lucha por su beneficio, porque hoy por hoy el señor presidente de la república, todo el dinero que se robaban, hoy está en manos de la gente más necesitada. Y antes estaban acostumbrados a que el gobierno, todo el dinero que les daba el gobierno quedaba arriba. Hoy no, hoy el dinero cae hasta abajo con la gente pobre, con la gente humilde y de eso no vamos a permitir que vuelva a perderse. Hoy por hoy vamos a estar en la lucha con el señor presidente, vamos a estar en la lucha para que todo esto que se consolide, la lucha del señor presidente por más de 30 años. Y no vamos a dejar que unos cuantos engañen a la población, engañen a la gente y crean que hoy por hoy México sigue con los ojos blindados. Hoy no, hoy vamos a seguir luchando con el señor presidente a ras de piso como lo hizo él por más de 30 años. Pero sobre todo que esta gente no tiene el espíritu de lucha que tuvo el señor presidente, porque para luchar hay que tener espíritu, hay que tener alma y ellos no lo tienen. Ellos tienen nada más, lo único que tienen es en su corazón el dinero, apropiarse del dinero del pueblo y ya no lo vamos a permitir jamás. No vamos a dejar que regresen, no los vamos a dejar crecer, porque esa gente lo único que quieren es perjudicar al pueblo de México y que la gente que hoy por hoy les ayuda al presidente, dejen de percibir esa ayuda. Ya no, hoy por hoy vamos a seguir luchando y no vamos a permitir que gente como esta malinforme al pueblo de México. Invitamos a toda la gente que apoya al presidente que vengamos para hacerle ver a Gilberto Lozano que su movimiento es una ficción, es una mentira. Hace rato nos, tú te diste cuenta, compañera del medio de comunicación, que esas casas están abandonadas, están vacíos. Solamente está la caja de la casa de campaña. No hay gente, no hay nadie. Gilberto Lozano lo encuentras ahorita en el Quinton comiendo. Allá, tapándose la lluvia. Estaba en Zambos comiendo. Porque el señor nunca ha sabido lo que es lucha. Que salga a mochar, que se moje, que se exponga, no que nada más utilice a esa gente de carne de cañón. A nosotros jamás nos abandonó el presidente. En el plantón de reforma estuvo con nosotros. Porque no tiene el mismo calibre. Entonces, pueblo de México, no se dejen engañar por ese tipo de gente. La gente abusiva engaña a bobos. Porque así le podemos engañar. Hoy México de hoy está más despierto que nunca. Y aparte estaremos poniendo nuestro organito de arena para que vea a la gente las mentiras y las falacias de Gilberto Lozano. Y a todos nuestros hermanos del extranjero. A todos nuestros hermanos del extranjero. Les damos las gracias que nos apoyen. A todos los que están en Bélgica, en España, en Estados Unidos, en China, en Japón. En todas partes del mundo hay mexicanos. Porque los mexicanos somos gente trabajadora. Y somos gente que sabemos luchar. La prueba es que ahorita nos estamos mojando. Estamos con la lluvia. Y no nos vamos a vencer. Tenemos, yo, hablo por mi parte, 36 años luchando. Siete años arduamente. El sol, la lluvia, tormentas, caminar. Y llego, no me siento. Al contrario, me da mucha fuerza salir a combatir en sus tiempos. Le meté la madre a Peña Nieto, a Calderón y a Fox. Y a Díaz Ordaz, que ese cabrón no se me olvida. Pinche asesino con el Luis Echeverría y el Corona del Rosal. Que era secretario de Gobernación. Asesinos del movimiento del 68. Que mataron gente inocente. Mataron a jóvenes. Mataron a padres, a madres, a trabajadores, a niños. A gente que no tenía nada que ver ahí. Desde ahí viene la represión dura. Desde el 68. Pero antes, antes también sufríamos. Pero nada más nos daban el atolazo con el dedo. La gente que somos, como yo, que tengo 60 años. Tengo 60 años de odiar, no de odiar. De luchar contra el PRI, contra el PAN, contra el PRD. Ahora estos movimientos nuevos de Movimiento Ciudadano. Y ese de la Chucky, del Ester Gordillo. Son puros oportunistas. Compañeros del extranjero. Compañeros mexicanos de toda la nación. Todos tenemos que alzar la voz. Ni un voto, ni un voto. A un diputado del PRI. A un senador del PAN. A un senador de Movimiento Ciudadano. Del PRD. De la Cámara de Diputados y de Senadores. Ni un voto esos cabrones. Así nos los vamos a quitar de encima. Y aunque hagan sus paramayas. Como las que están haciendo ahorita. Que las casas están vacías. No van a poder hacer nada. Porque el pueblo, como dice el presidente. Nos dio el poder a nosotros. Nosotros ahora tenemos el poder. Podemos decidir. Por eso mentamos madres. Y estamos ahorita aquí hablando. Transmitiéndonos. Haciéndonos el favor él. Y transmitir a todo el mundo. Que no tenemos miedo. Y que vamos a seguir defendiéndonos nosotros. Apoyándonos con el presidente. Y toda la nación. Que ya no quiera injusticias. Y que no quiera que te roben más. A todos los mexicanos. Gracias.